Mi niños, bienvenidos al segundo capítulo del modo historia del GTA San Andreas, el primer video les encantó, así que si siguen apoyando mucho esta serie la voy a traer más seguido, vuelvo y les digo, dejen en los comentarios juegos que les gustaría que nos pasáramos después de pasarnos el San Andreas, sin nada más que decirles muchachos, den like al video y continuemos con esta roña de video. ¿Cómo es que jamás se m***a me olvido? Street, the street. ¿Cómo es que jamás se m***a me olvido? Big Smoke Rider y... Sweet, sweet. Yo es que street m***a. Sweet, sweet. Street, street. Ahí, 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 ahí. Street, vamos a darle a misión, the street muchachos. Era sweet. Es que street m***a. Están che metiéndole al... Leopoldo. Están che metiéndole al básquet. Street. Ay m***a. Estoy al coche de sweet. Bueno, eh street, vamos pues papi. Street, vamos. La buena street, la buena. Siguen dando bala, tengo que ir a buscar de donde son unos p*** balas y matar el carechimba que está dando bala. Soy mamado. Soy mamado, escuchar bala, weón. Mira el graffiti, manté pulso hoy para rociarlo con spray, ok. Pero yo no tengo spray, manté... Totalmente cubierto de pintura. Hay otros dos grafitis de los valles del... Vale. Cubrime pues, cacorro, cubrime pues. Bien, hola. Mi bebé, muchachos. Esa era mi bebé. Esa era mi bebé. Bueno, muchachos, nos abrimos de acá. Otache artista. Pintona cariñosa. Bueno, vayámonos de aquí papi. Vayámonos de aquí rápido. Hay que ir a pintar más, weón. No me acordaba. Otache conductor. Ey, ese bebé, ese bebé, esa pintura que es, weón. Dale, JH, dale. Otache, dale pues, weón. Dale rápidamente de que nos pillen, weón. Dale, dale, dale. Esa era, es que esa, ey. No me acuerden, por favor, de esa era que nos pillamos de llorar. ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! Al pandillero en la cara. Eh, sí, ¿y si lo prendo? ¿Y si lo prendo a escopeta? Ya sé, a ver. He pasado tripli, huepa. Hay gonorrea, he pasado. ¡Hueput! ¡Hueput! ¡Ah! ¡Hueput! Usó dispara y una gonorrea de la... ¡Hueput! ¡Ah! 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 Escalar rápido. ¡Ay, gonorrea! Me van a prender a bolillo, weón. ¡Eh, huep... J.H., se lee pues, weón. ¿Dónde está el hijuep... ¡A la Fiti! ¡Hala acá! ¡Belísimo! ¿Y ahora qué hago? Creo que ya. ¡Honorrea, m***a, qué? ¿Le dice m***a de suite qué? ¡Ey, Street, que acabas de hacer, cabrón! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Hay alguien dando valer, lo tenemos que buscar, lo tenemos que matar, soy mamá. ¡Ah! Eh, qué p***. No lo pisé, huevón. ¿Por qué? Lo atravesé, huevón. Bueno, me abro. En el San Andrés la policía es tan efectiva, huevón, que chimba. Y ahí, huevón, ¿no es manejar o qué? Ven, llegamos a la casa de Street, muchachos. Llegamos a la casa de Street. Llegamos a la casa de Street. Venlo. Street se parece a Cubo de Hielo. Uy, marido, que muy lindo con el, huevón, afro. Y Ryder también se parece a otro rapero, así como de los 90, huevón, porque no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es que llama al rapero al que se parece a Ryder? Me olvidó el nombre, huevón. Easy, 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 epa, easy, easy. 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 ¿Qué armas tengo, huevón? Nada, nada más C25L, una escopeta, huevón, no importa. Tenemos que ir a... Sí, la subite. Subite al carrito de mi parcero de Street, subite. Vámonos. El Ryder Cultiva Mari, me imagino, huevón. ¿Qué pasa, hermano? ¿Esto es? Sí, esto es lo mismo aquí. ¡Aprende! ¿Estás seguro de que todavía vive aquí? ¡Aprende! ¿Quién es la mierda? Aunque es que nos dé un poquizo más. ¿Estás un poquito crudo? Que con cáncer son mejores. ¡Uy, gonorra! ¿Quién es ese? ¡Uy, tiene una cara de mongolo, huevón! Pescado. Muchachos, todos los de piel oscura no son J.H., por favor. ¿Quién es quien quiere matar? Dale una parisa al traficante que la vamos a matar en taja gonorrea. Pues ya, subite. Subite, papi, subite. Vamos a matar a gonorrea. A ver, a papi yo le enseñé un atajo, huevón. Ese atajo me lo enseñó mi papita en la cárcel. Ok. Vamos a moler a puño este triple y... Y no me hables así carechimba. Y no me hables así triple hue... Lo mato. ¿O solo lo tengo que cascar? ¿Lo mato o solo lo casco? Lo maté, gonorrea. Lo maté. Lo maté, marica. Lo maté. Lo maté. Mucho se lo maté. Y a puño limpio que no, que es diferente. A puño limpio que no es lo mismo. Lo matamos, gonorrea. A ver, ¿no? ¿Me llevo el bate? Claro, me lo llevo. Vamos a estrenarlo. No, marico de la policía, huevón. ¿Dónde le meto un batazo a la piro? Por ahí es donde están dando bala, huevón. Tengo que buscar que están dando bala y matalo, nea. ¿Y qué hacía con la novia? No me acuerdo ni de la novia, huevón. CJ consigue novia. Yo no me acuerdo de eso. Nosotros en este juego conseguimos novia. Aquí creo que nos tenemos que prendernos. Ay, la mexicana que está re rica. Ush, gonorrea. Sí. ¡Eh, mira! ¡Ese pirado lo estaba chupando el de atrás! Eh, no me banean por eso. Da, mi parcero sano. Perri... Ah, este perri... ¡Dispará, cue... CJ! ¡Te van a matar! ¡Ayúdame! ¡Rider! ¡Hijo de pu... Ya, gonorrea. Esa es la que me banean por la pirada de esa ch... Atrás. No, está gonorrea. Está más trabado. Pare un muy buen amigo mío. Ahí tirado, huevón. No abrimos, muchachos. No abrimos. Ey, ¿dónde está el carro de nosotros, huevón? ¿Qué lo hicimos? ¿Qué hicimos en el carro? ¿Y está gonorrea? ¿Por qué le va a robar el carro al otro? ¿Qué p... Pasa? ¡Policía! ¡Pero que a la chimba hace algo! Le acaban de robar el carro al par... ¡Rider, subite! ¡Rider, subite! Es que si, huevón, me miró feo. ¡Subite! ¡Oh, Rider, relajado, papi! Nos robamos chimba de moto. La sé, huevón, puta, más respeto. Bueno, ya tengo una moto chimba. Tengo chimba de moto mal, el techo de la casa de Street por el arma. Venga, y si buscamos de una vez al hij*** que está disparando ya de rato y lo matamos... ¡Ah, no! Es en el de Street, no en el de Rider, hij***. Yo soy aguevao. Bueno, J.H., subite del techo, porfa. Este, huevón, de J.H. J.H., subite del techo, porfa. ¿Cómo subo el techo de la casa de Street? ¿Ah, sí? Epa, sí. Si las vean acá. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? ¿Esa cuál es? ¡Ay, gonorrea! Voy a ir a matar al hij*** que está disparando. A ver. Bueno, creo que ya no hay más disparos, huevón. No están disparando más. Bueno, estamos acá. Vamos a ver más millones con Street. ¿Cuánto respeto tengo? No puedo ver en cinemática. No, no puedo ver en cinemática. Lo que estoy diciendo es... ¡Fíjate, mingga! ¡Estoy hungry! ¡Ah, hombre! Hey, ¿qué es lo que pasa? No puedo vivir en un barco solo. Sé que he probado esa mierda. Uzi. No Uzi. Tec 9. Bueno, Uzi o Tec 9. ¿Qué es lo que los tontos intentan comer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, yo sé que es lo que está pasando! Pero ya quedó Street, huevón. Ya quedó... ¡Hijo de puto! Fijo de puto! O sea, conorrea corto Uy, conorrea Con razón se eche esa así ¿Quién habrá pelado a la cuchanea? No me dieron para la bola la cinemática Mataba conorrea, Ryder, dale Dale, Ryder, dale Street, dale Ey, esa monita, ey, no me acordaba Esa monita también está Esa monita está también Ey, ¿lo van a matar o qué? No me meten un tiro, huevón Dale, dale, ahí, dale, dale Dale pues ¿Por qué no disparan? ¡Ahhh! ¡Lo tumba! ¡Ahhh! Me llevo, Span, yo me llevo el arma Me abro, me abro, me abro Bueno, trae mal gordito a la casa, huevón Momento ha llegado Ya, qué bueno ser millonario Sí, qué bueno ser millonario Tras de paticos Ey, ey, Frahan, Frahan Por favor, por favor Por favor, Frahan, por favor Bien, hijo de p*** Más respeto, muchacho Eso es Mi amor, espere Pequeño espacio publicitario Para recordarle que todo esto pasó En mi canal de Twitch Hago directo todos los días A las 6 de la tarde Así que por allá te espero El link está en la descripción de este video Ve al directo Dime en el chat Hoy vengo del YouTube Para saludarte y mandarte un beso Bueno, ya que estamos Dele like al video Dele like al video Si le estamos usando el video Dele like Lo acuerdo, dale like Dele like Y ya, solo era eso Continúa con esta roña de video Hey, what's up If you don't respect your body Ain't nobody gonna respect you You're too skinny, CJ You need to pack on some muscle If I want it nagging I'll buy a clock worth white Just looking out for you, homie Give me 15, motherfucker I'll write it down in a sec I ain't gonna pencil with you, fat sucker Let me play first Hey, what's up What's up, man? Who winning? Who you think? Huh? Me? That does it That's game, oil, and void, motherfuckers So, uh, what kind of guns we workin' with now? Shit, now Well, what you gonna do if the ballers roll through? Those shoes at her? Say, what happened to Emmett? 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 Hehehe Gangster these days got max, AKs, and all kinds of stuff Emmett on the other hand ain't got shit Willing to be get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us Emmett, Seville Boulevard families We ain't too close these days, but nonetheless I'll take you to see him Get ourselves strapped up, you say? Tch Tch Ay, gonorre, hace m***a que? Who shot at me? Tch Ah, es el mongolito que estaba ahora Hey, pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right Right Say Nah, Emmett The other one, Carl I'm sorry about Beverly That's why we here, sir We want to get the people who did it Well You come to the right place? Try and get that one Man, look at this old s*** Ah, okay Acá aprendemos a disparar Vale Oh, Beverly Be so proud of you, boy Yeah, that's a real, bro Use la puntería manual Para disparar el depósito del coche Es que se prende de una, ¿sí o qué? Ay, gonorrea Me estoy perdiendo de la historia, muchachos Me estoy prendiendo de la historia por la leche Todavía no es mug La buena, papi Ay, que a mí sí me chimbean Me llaman todo el día, weón ¿Qué? Ay, verdad, weón Tengo que ir a Bueno Tengo que ir al vinco, muchachos Tengo que ir al vinco A comprarme el guito bien chimbita Bueno Vamos a decir Pues bien pintado hasta gonorrea Esta misión es breve Ah, suéltanos ya a Jeffrey, weón Bueno, vamos por el parcero Que ni rocemos a los tombos Porque me ponen una estrella de una, weón Vamos a ir a la comisaría, ¿cierto? Sí, vamos a la comisaría Esto es mera discoteca Casi, ¿o qué? Esto es que, weón La gente, la gente, ¿qué le pasa? Ah, vida de triple A, weón El tomo fue el que me atravesó, weón Yo con una estrella, weón Y vengo para el frente de la comisaría Ey, debería aprovechar Y venir a la comisaría A la comisaría Y venir a la comisaría Me la metió la Sí, esas Ey, y si entro a la comisaría No, de pronto pierdo la misión Bueno, vamos a tocar el timbre ¿Aquí vinimos a? ¿A dónde hay quién? Ay, con honra Vamos a matar el ¿Qué? Uy, Jeffrey, te partían el C*** en la cárcel Ay, con honra ¡Geoffrey! ¡Subite rápido! Ay, Jeffrey, ese c*** ¿Dónde está? Ya, está allí, está allí, está allí Velo, velo, velo Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi ¡Prendelo, Jeffrey! ¡Prendelo! No, sí, güey, no le metí un tiro ¡No, güey, no le metí un tiro, Nea! ¡Ah! ¡Geoffrey! ¡Subite! ¡Cacorro! ¡Geoffrey! ¡Geoffrey, métele un tiro! ¡Geoffrey! ¡Uno! ¡Un solo tiro! ¡Geoffrey, uno solo! ¡No! Nada, me voy a tocar darle a mí también, güey ¡HQAY- Oh! Isla de cencer, Vero Hacer la misión de ¡No tengo armas! ¡Hijo de p***! ¡Ah! ¡Para el parís, huy ¡Me abro, me 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 abro... hoy donde me hicimos un rápido, hoy donde me hicimos un rápido listo, llegué de una, llegué de una nada, yo soy muy bueno, yo soy demasiado bueno da, llegué, fácil bueno, voy a adelantar esto, eso ya lo vimos lo que ya vimos, me toca repetir misiones lo que ya vimos lo adelanto, no, vamos rápido pero es que a correr yo no, vamos rápido